¿Por qué chingados no has llegado? Ya estoy lista, ¿desde a qué horas? Me desco pendejas sentada aquí en el sillón de la sala Ya arreglada, maquillada, peinada ¿Obvio? Ya me hice los chinos, ya nomás me falta pues Mechonis de volada, o sea Sí, sí, ya traigo el vestido rojo que me habías dicho Sí, el rojo Ya estoy lista, aquí sentada Siempre me haces esperar, de veras Siempre te gusta andar llegando tarde a todos los pinches lados A ver si le pisas el carro a tu papá para esta vez llegar temprano Porque siempre el señorito, de última hora, se arregla, se baña Y por tu culpa siempre andamos llegando tarde, de veras No tienes ni poquita consideración con las mujeres, tú, en serio Desde las dunas me estoy arreglando Para verme bien Pero ya estoy lista desde a qué horas Y tú, te vale Ya vente, ya estoy lista Ya nomás es para que llegues Y de volada, nos vamos Pero quizá la última vez Ramón Que me tienes esperando aquí sentada como pendeja Yo sé que a veces me tardo un poquito Sí, pero es porque me quiero ver bien Pero por primera vez me quise estar lista ya desde temprano para ti Y todavía no llegas ¿Eh? Llevo como una hora aquí sentada Ándale Así mero Ah, bueno Andarí, ya estoy lista, ¿eh? Bye Llevo como una hora aquí